...como lateral izquierdo, lateral izquierdo, recuerdo la... ...pero debemos llamarlo como uno más. ...un partido, o sea, dos centros lanteros en el equipo de... ...hacerse de un hombre ya como técnico, Rafael Klaus... ...pelota para donde aparece el cuti, va hacia el frente, este balón rechazada. Sí, y bueno, Ángel Di María tampoco puede estar en la convocatoria. Por lo pronto maneja la pelota Julián Álvarez, amplía... ...porque no lo quería mucha gente, los medios de comunicación y todo eso, pero ahí, campeón del mundo. Aquí está la pelota al costado, vamos a ver a Nico, recorta al costado, atención, movimiento de Julián. Veo a Lautaro mucho más en punta. Sí, un momento extraordinario en el Neocassel de Inglaterra. Paraguay buscando lo que acaba de ocurrir en la cancha, ¿no? Un error o alguna posibilidad de que quede la pelota ahí. Qué bien la combinaron, atención la pelota para Nico, va a recortar y le va a pegar, decidió... ...el ser preciso, como en esta ocasión lo hacen bien en varias, en la apertura se han quedado cortos. Rodezan para Alexis, McAllister filtra esta pelota, Julián para Lautaro, buena recuperación de Cote. El balón para Molina, ahora la pelota al costado, vamos a ver a Depol, buen servicio, vamos a Fernández. La tocaba, sí, para un Lautaro, pero le quedó larga la pelota a Martínez. Era golazo, porque la Argentina tocó muy bien la pelota, la administró de forma extraordinaria de un lado. Así que yo creo que Calone pide mucha calma para llegar al gol. Mira hasta dónde se retrasó en esto que también en el Neocassel. Atención, contraataque, Julián Álvarez se enfrenta... Aquí está la pelota dividida, Julián. Varios jugadores que él tenía en libertad, no apenas algunas semanas. Por servicio para Julián, Julián de primera, resbalón de Molina. Otamendi va al frente para Lautaro, Martínez la toca de prevenir. Este era Alexis, observa al frente, va para Lautaro, vamos a ver a Lautaro. Martínez llegó al primero, Lautaro le puede pegar. Filtra esta pelota genial para Julián, el impacto. Y atrás el arquero Coronel para tiro de esquina. Y se conjuntaron, bamba. Sí, y esta la hizo toda Lautaro con Julián, no se juntaron. Se cobra la intención de que Almirón no salta esa pelota, se queda prácticamente... Vamos a ver, acá está Depol, Depol filtra, no es fuera de lugar, Lautaro. Finalmente se levantó la bandera, posición adelantada de Lautaro. Y qué bien lo había visto también ahí Depol en el último minuto del partido. Penal sobre Maxi Araujo. Así es. Por cierto. Por cierto. La decisión paraguaya. Guillermo Barros Esqueloto dirigió a Paraguay 17 partidos, solamente ganó muchísimo. De hecho, cuando terminaron las eliminatorias, pasó y demostró con crece que tiene, ojo. Atención, aquí está Julián. Recibió de Lautaro, regresa Lautaro. La pelota desviada de Lautaro Martínez, segunda combinación entre el 9 y el 22, más cerca. Más cerca que nunca Lautaro del gol. Y aquí se ve. Vamos a ver si regresa Enzo la pelota para Julián. Julián otra vez para Enzo, la combinación para Depol. Le va a pegar Rodrigo, no. Va en la pared, Rodrigo. Rodrigo Depol. Movimiento de Julián al frente, queda con una muy buena jugada por parte. Aparece Enzo Fernández, la filtra Julián en la proyección. Lautaro recibe. Se asocia en este par, pero muy lejos. La bandas se echa un poco más atrás, o sea, muchas veces estos tipos de centro delantero lo hacen muy bien. Atención Nico, va a llegar a la pelota Nico Servicio. Ese balón, el rechazo es para Julián. Álvarez con quien la va a tocar para su capitana. Este lo compromete. Pero le está costando finiquitar la jugada. Otra vez la robaron. Servicio Lautaro. Lautaro tiene a Nico. ¿Qué hace Lautaro? Sirvió para Nico. Todavía el rechazo. Rodrigo Depol. Lautaro la va a buscar. El rebote para un tardío. Arriba por parte del Kuti. La marca sí se mete con fuerza. Su filtra buena pelota Julián. Entre líneas va a dar la vuelta Julián. Espera por este costado Nahuel. Molina recibe la pelota. De primer la toca para Rodrigo Depol. Depol recorta. Un ángulo de tiro. Le mete todo la interna. Y era golazo de Depol. La pelota pega en el palo izquierdo. Nada que hacer. Julián. Richard a la marca. Levanta la pelota. Vamos a ver a Nahuel. La vuelta tiene. ¡Eso! ¡Nico! ¡Nico! ¡Fuera! ¡Fuera el impacto de Nico González! ¿Cómo por qué? ¿Cómo por qué Argentina no va ganando este partido 2 a 0? No ha metido la pierna. Ha permitido jugar cuando aquí está Lautaro. La torre tiene a Nico. Vamos a ver a González. La pide Julián. El balón al otro costado. Y con esto que está ocurriendo, de anotar en su selección, de ser titular el... O sea, trata de pisarla. Le gana perfectamente el balón Molina. Después Rodrigo Depol. ¿Qué hace Rodrigo? Va con este servicio de apoyo. Y eso es lo que te decía de los grandes arqueros, ¿no? Porque al final... La indicación era cómo quiere que se pare, ¿no? Lionel irá... No, 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 no